Hola, soy Vinicius de iMovie, tu amigo de confianza. Estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un apartamento en Chamartín. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del apartamento. Una puerta blindada. Y así que entramos, vemos el salón del apartamento. Con una buenísima ventana, donde entra mucha luz. Es un salón que... ...presere mucha claridad, entra mucha luz. Aquí vamos a tener una otra visión del salón. Aquí está. Y como podemos ver, en el salón hay una pequeña terraza. Y ahora les enseño la vista. Esta es la vista de la terraza. La vista para la comunidad, para la piscina de la comunidad. Es una zona muy, muy tranquila. Ahora aquí regresamos al salón. De nuevo, podemos tener una otra visión del salón. Arriba podemos ver el aire acondicionado. Y caminando por el salón, aquí vemos una puerta de un armario empotrado. Y aquí, más espacios también para comer cosas. Aquí a la derecha está la cocina del apartamento. Con buenísimos armarios, la cocina equipada con univera, como podemos ver. Lava-bajías, lavadura y una vitrocerámica. El estratura está aquí arriba. En la cocina hay una terraza también. Con un armario de tres puertas. Este es la terraza de la cocina. Claro, hay espacio para poner un tenedor. Para secar la ropa. Y aquí tenemos una otra visión de la cocina. Genial. Ahora vamos a dejar la cocina, volver al salón. Y conocer el dormitorio del apartamento. Aquí está. Aquí tenemos una otra visión del dormitorio. Como podemos ver adelante, hay un armario empotrado de dos puertas. Que va a casa del interno al suelo. Lava interna del dormitorio. También da para la piscina de la comunidad. Aquí está. Son ventanas de clima allí. PVC. Y arriba también vemos el aire funcionado del dormitorio. Aquí está el baño privado. Es un dormitorio con baño privado. Este es el baño del dormitorio. Y aquí está el baño del dormitorio. Y aquí está el baño del dormitorio. El espejo. Y más espacios para poner las botas. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso Muchas gracias por la visita, hasta luego